Y un aplauso también para ti, querida Carla, te estamos aquí esperando y esperando. La salud mental en nuestro país, lamentablemente, siempre se la ve como de una forma particular, como que no fuera parte de la salud integral. Y por lo mismo, nosotros en Emprendido nos hacemos cargo de relevar la salud mental a su real dimensión y la importancia que tiene. Bueno, nuestra panelista estable, la psicóloga Mariela Orellana de Renuevo Psicología, está acompañándonos hoy día para que hablemos algunos temas vinculados, por supuesto, a la salud mental y a cómo se ha ido experimentando y configurando nuestra salud en ese aspecto. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Jaime. Feliz de estar contigo también. Yo estoy muy, muy contento. Oye, perdón, antes, Renuevo Psicología es un centro. Sí, Renuevo Psicología es un centro especialista en psicología, en terapia familiar, individual de adulto, en terapia de trauma, en terapia infantil juvenil. Estamos ahí en el corazón de Providencia. Excelente. Qué bueno que me dijiste eso de trauma porque me da pie para que entremos también al tema de las relaciones familiares, que creo que son quizás una de las instancias, uno esperaría que no fuera traumática la relación familiar, pero es una de las instancias más complejas que además al alero de la pandemia se agudizaron. Se agudizaron casos de violencia intrafamiliar, se agudizaron casos de, justamente, de traumáticas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las relaciones familiares y cómo podemos dimensionarlas, trabajarlas, mejorarlas? Claro. Exacto. ¿Sabes qué? El preámbulo que tú haces es realmente verídico. Muchas de las situaciones traumáticas se generan dentro de la familia. Pensemos en los abusos sexuales, en que los niños, por ejemplo, sean víctimas de violencia vicaria o directa. Es una situación que genera el trauma complejo. Entonces, cuando el niño, ¿verdad? O las personas somos expuestas en esa etapa tan vulnerable a situaciones traumáticas dentro de nuestro hogar, donde no tenemos escapatoria, donde no tenemos opciones, va cambiando la creencia que tenemos de nosotros mismos. Y esta se va tornando negativa. Puede ser muy irracional. Por ejemplo, si tú viviste experiencias en que tus cuidadores, tus padres, no te hicieron sentir valioso, tus necesidades no eran importantes, hoy día que eres un hombre exitoso, que has logrado muchas cosas en la vida, puede que aún así esté la creencia negativa y racional de no soy suficiente, no soy capaz. Y eso se va generando justamente porque quienes nos cuidan son relevantes y nos dan un mensaje directo a nuestra autoestima. Hay una cosa, Mariela, que es súper importante porque, en definitiva, no se nos enseña a ser padres, no se nos enseña a ser familia, no se nos enseña a ser pareja. Y, en general, como llegamos a eso, y me encanta que hables de lo vicario, llegamos a eso justamente por aprendizaje vicario, por observar, por observación. Y, a veces, esa observación es absolutamente distorsionada y, por ende, nos va distorsionando. ¿Cómo podemos establecer ciertas dimensiones donde los adultos generemos situaciones de cuidado, de protección y de sanidad? Entendiendo siempre, tanto en el aspecto psicoemocional como en el aspecto físico, uno no la tiene comprada, digamos. Uno siempre puede meter las patas. Sí. O siempre puede estar en una situación, comillas, más compleja. Pero tratar de hacerlo lo mejor posible. Exacto. Bien. Bueno, lo primero es esto, ¿no? Como empezar con la humildad de saber que lo que he aprendido puede que no siempre sea lo más efectivo. O sea, lo correcto, digamos. Claro. Desaprender lo aprendido si es que uno ve cosas. Y, sobre todo, por ejemplo, porque cuando uno es padre o madre, hace lo mejor que puede y también traes lo que aprendiste de las generaciones anteriores. Que además han cambiado mucho esos aprendizajes. Han cambiado. O sea, la crianza de la vieja escuela. Eso te iba a decir, María, las exigencias que tenemos los papás, bueno, yo tengo hijos grandes, pero sí, las exigencias que tuve en relación a todo el aprendizaje al despertar sexual, a la adolescencia, es muy distinto a como yo lo viví. Y tuve que de verdad ponerme a la altura, en todo, en todo, porque han habido cambios que personalmente encuentro que muchos son muy positivos, de respeto a la gente, de respeto a las diversidades, de respeto a la infancia, de respeto a las mujeres. Exacto. Pero evidentemente ahí uno tiene que cambiar, cambia el registro. ¿Cómo crees que va pasando eso? Porque hay gente que no le cuesta desaprender, o sea, al contrario, le cuesta desaprender. Le cuesta desaprender, ¿cierto? Bueno, darse cuenta que quizás aquello que aprendió tampoco tuvo el mejor fruto en sí mismo. Y ahí uno va a poder cuestionar algunas creencias que de pronto se van arraigando entre generación y generación. O sea, es tan bueno para lograr el cambio en el otro, la crítica negativa, destructiva, decirle al hijo tú eres un flojonazo, decirle al marido tú eres un tipo frío. Eso es tan efectivo realmente, o más bien logro el cambio en los que quiero, cuando potencio aquellos aspectos, aunque sean discretos, aquellos aspectos positivos. Como por ejemplo... Como por ejemplo... Pongámonos en el plano de pareja. Por ejemplo, en vez de decirle al esposo, oye, qué desatento, qué frío que eres, empezar a reforzar aquellas cosas que sí me gustan que haces. Ajá. Sí, como por ejemplo, oye, que te quedó rico el almuerzo. No importa que haya dejado el despelote en la cocina. Algo que hacemos, que cocinamos a veces. Claro, porque si no me fijo solo en la crítica y al final es un castigo para el otro tratar de darme cariño como me lo da. Entonces potencio lo positivo y digo, oye, qué rico que te quedó tu cazuelita, te pasaste, eres un chef. Entonces ya te estoy incentivando en dar el siguiente paso. Lo mismo con los hijos. Mi amor, usted es súper inteligente, es capaz, pero sí necesita potenciar más la disciplina para estudiar, menos pantallas, por ejemplo. Perfecto. Sí, o sea, siempre desde el refuerzo. Entonces, por un lado, entender que lo que estamos haciendo no siempre es efectivo. Poder aprender estrategias. Y también, ¿sabes lo que es importante, Jaime? Autorregularnos. Eso es fundamental. Porque desde la rabia, desde la desesperación emocional, hacemos muchas cosas erradas y herimos mucho también. Bien, llegamos y explotamos con los hijos, en fin. Acabas de tocar dos temas, Marila, que creo que son muy, muy, muy importantes y que tienen que ver con, primero, tener conciencia de que uno está, no sé si ponerlo en palabras como en falta, pero que efectivamente quizás tiene que, como hablábamos un rato, desaprender cosas que uno fue aprendiendo de manera natural. Los procesos de socialización, además, son tan complejos, ¿no? Y por otro lado, la autorregulación. Cuando tú tienes una sociedad que casi como que va en contra en eso, es una sociedad inmediatista, que no potencia la capacidad de frustrarte sanamente, es una sociedad desapegada. Hoy día está muy de moda esto de la mentalidad de tiburones. Me da mucha risa porque yo digo, la gente se ha puesto a pensar lo que es un tiburón, es un tipo solitario, es un depredador, que se come a todo. O sea, por lo menos ese es el imaginario que tenemos. Quizás un especialista en el cual me diría, estás hablando de cera, pero en el imaginario eso es lo que nosotros, es un monstruo. Y esa es la mentalidad que queremos potenciar en empresarios, en ciudadanos, alguien. Entonces, ¿cómo vamos conjugando también esta otra parte que es tan importante? Hay que legitimar las emociones. Y yo creo que las emociones las hemos discriminado mucho. Y te cuento algo. Un tercio de nuestro cerebro, que es la parte central, el lóbulo límbico hipotalámico, es el encargado de las emociones. Entonces, estamos emocionados 24-7. Sí, po. No solamente, por ejemplo, ahora mismo, no sé, capaz que tengamos a las personas que nos están viendo de expectativa a ver qué están hablando. Hay una emoción siempre. Entonces, tratar de hacerlas a un lado y ser solo razón es disociarse, tratar de disociarse realmente. Además, que no se logra. Porque como tú muy bien dices, es 24-7. Entonces, incluso esas personas que uno ve tan frías o tan... Igual están emocionalmente activas en lo interno, por último. Lo que también es complejísimo porque quiere decir que están negando las emociones. Lo que ya lleva... Y cuando uno bloquea las emociones, tenés dos pasos. O de repente explotan, o se te van al cuerpo. Y somatiza. Y encontramos gente que enferma del colon, en fin. Sí, exactamente. Entonces, hay que volver a las emociones. Poder reconocer que siempre las sentimos. Y desde ahí, si quizás antes, cuando éramos nosotros chicos, nadie nos enseñó a canalizarlas, a reconocerlas. Bueno, empezar a hacerlo ahora en la vida adulta. Para que así también nosotros podamos enseñar a la generación que viene cómo tratarlas. Y las emociones se acogen. Se acogen. Porque si yo las bloqueo, me doy cuenta cuando están chiquititas y me doy cuenta cuando están altas. Y nada más. Y este crecimiento me lo salté. En cambio, cuando estoy más atento a mis emociones y las acojo cuando empiezan a surgir, es muy distinto el enfoque. Ahí sí logro la autorregulación. Ahí, Mariela, hay un punto que a mí me gusta mucho porque, de alguna forma, la emoción no debiera discutirse. Por supuesto. Porque la emoción es, primero, es tan privada, es tan personal. Tú no le puedes decir a alguien, no tenga pena. Por supuesto. Tienes que tratar de entender por qué tiene pena, por qué tiene rabia, por qué siente amor. También se quede de repente. Tienes que tratar de entender la emoción en vez de discutirla o bloquearla. ¿Cómo podemos ir educando también a la gente? Porque son procesos complejos. Tú, bueno, decía, tú eres de Renuevo Psicología, que es un centro. Haces terapia. Eres una médica en esta área, digamos. Eres una especialista. Los procesos son lentos, que es algo que la gente se pierde. La salud mental, el recuperar espacios de salud mental es de tratamientos más bien largos. La gente tiende a creer que solamente acabando con un síntoma ya como que se solucionó el problema. Claro. Y no, pues. El síntoma era un ilícito. La punta del aire. Era nada, era nada de repente. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que la gente también tenga conciencia de esto? Por lo que yo te decía también al principio de la conversación. Bueno, lamentablemente la salud mental no se ve. Y si se ve, se ve casi como algo lejano, casi cosmético. Exacto. Cuando tú sales a la calle y te das cuenta que vivimos en una sociedad depresiva, rabiosa. Hace poco recién estábamos conversando justamente de las violencias simbólicas o de los simbolismos que hay. ¿Cómo podemos cambiar un poco eso? ¿Cómo podemos ir cambiando? Bueno, usted después, ahí usted es panelista, así que ahí vaya dando tips. Sí, claro. Bueno, es importante empezar a validar lo que estoy sintiendo. Como tú bien dices, no se cuestionan las emociones. Incluso hay muchos pensamientos automáticos que también van a venir. En el dominio de existencia en que podemos hacer algo, en el dominio conductual. Perfecto. Sí, tenemos emociones, pensamientos, conducta. En la conducta podemos ejercer cambio. Pero finalmente el cambio, creo yo, por ríjeme si estoy equivocado, puede ser un síntoma. Y por ende no estás corrigiendo el problema real. Tal cual. O sea, quiero que se deje comer la uña. Voy a hacer una cosa brutal, pelotuda, por favor no lo hagan en casa. Échale ají. No, no lo hagan en casa. Pero es algo que en algún minuto había gente que decía eso. Sí, por supuesto. Pero usted no está parando el problema. Usted tiene que saber por qué se come la uña. Y aquí es donde tenemos que llegar a metacomunicarnos, Jaime. No hablar solamente del problema en sí, sino que poder ampliar la mirada y decir, a ver, ¿qué nos pasa que estamos peleando por tonteras, por cuestiones tan cotidianas? Ya. O sea, realmente qué hay de fondo. Y ahí poder descubrir la dinámica del sufrimiento que hay de fondo. Y esa dinámica justamente es la que hay que solucionar. Porque de repente nos distraemos en estos síntomas. O no sé, llevan a los niños al psicólogo, ¿verdad? Como si el niño fuera la manzana podría. Cuando puede ser, no nos ofendan, pero podemos ser los padres los que estamos creando. O sea, en verdad, realmente el síntoma de los niños habla de la dinámica familiar. Algo le está pasando. O de la dinámica escolar, algo le está pasando. Entonces, poder mirar más allá. Poder darnos ese tiempo de quietud y de conversaciones profundas. Y de poder sincerarnos. No solamente defendernos. No solamente conversar para que yo te escucho mientras preparo mi contraargumento. Sino que dejarme influenciar también por los miembros de mi familia. ¿Cuántas veces hay gente que se separan y el que recibe la decisión se sorprende y dice, pero yo nunca supe. Y el otro le dice, pero te lo dije millones de veces y nunca le diste importancia. Entonces, aprender a escuchar y a validar realmente lo que al otro le está pasando. Ahora, ahí acabas de tocar otro tema, Mariela, que es súper, súper importante. Y es aprender a escuchar. No escuchamos. Es más, voy a ser un mea culpa. En general, en la televisión no se escucha. Tocas de decir algo que es súper interesante. Yo aquí te estoy escuchando por si acaso. Sí, me doy cuenta. Muchas veces ocurre, al contrario, que tú estás hablando y yo estoy pensando, ay, ¿qué es lo que tengo? Ah, ya, tengo que ver esto. Y resulta que tú me estás llevando por otras directrices que pueden ser tremendamente interesantes para la audiencia, para el aprendizaje, para el entendimiento. Sí, nuestro tema es la relación familiar. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso quizás más extendido. ¿Cómo hacemos para empezar a escuchar entonces? Sí, empezar, y nuevamente te toca un concepto, la humildad. La humildad de poder saber que no me la sé toda, que voy a ser un buen visitante en el mundo del otro y que cuando el otro me visite voy a ser un buen anfitrión. Y fíjate que esto de poder escuchar en forma atenta, en forma completa, también se va al mundo de las organizaciones que hace un ratito citaste a los líderes que tratan de ser este tiburón. La mentalidad de tiburón, claro, que tratan de moda. La mentalidad de tiburón, ¿verdad? Y fíjate que se ha comprobado incluso en los ámbitos de liderazgo que ser súper brillante no te sirve de nada si no tienes inteligencia emocional. Bueno, claro. Para ser un buen líder, el 80% la inteligencia emocional es clave. Y ahí podemos partir por escuchar. Ahora, es interesante eso porque muchas veces esa no escucha genera situaciones que van perpetuando un conflicto y es muy habitual. ¿Cómo podemos? Porque no te quiero sacar de la clínica, pero finalmente la psicología social también es fundamental. Y vivimos en una sociedad... Chile, lamentablemente, tiene porcentajes muy altos de patologías psicoemocionales, de patologías mentales. Depresiones, angustias, ansiedades, que están llevadas también por situaciones muy reales. crisis económicas, sensaciones de inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va configurando eso? Más allá de que yo me alegro porque vas a tener harta pega, pero también quiero que vayas sanando también. El proceso de sanar es tan importante, es tan gratificante para el médico como para el paciente. ¿Cómo crees tú que podemos, a nivel macro de pronto, ya que estamos en un medio de comunicación, dar ciertas directrices, ciertas cosas? Yo no... Me encarga cuando a los psicólogos les piden recetas porque creo que es casi como faltarle el respeto porque no hay recetas, es cada paciente individual. Pero sí hay algunos tips que uno puede, por lo menos quizá en su casa, decir, chuta, esto yo lo estoy haciendo mal. Bueno, lo que tú vas a decir, por ejemplo, la escucha, que me gustó mucho. Dejar que te habiten en el discurso. Eso es una muy bonita idea, ser un buen anfitrión. Exacto. Y para ser un buen anfitrión tenemos que dejar de lado, por ejemplo, las mismas pantallas. ¿Sabes qué? De repente estamos tan distraídos a nivel de sociedad. Cuando tenemos angustia o tenemos una emoción, lo primero que hacemos es tomar estos celulares y tratar de distraernos. En vez de poder sentir, en poder de regularnos, ocupamos esa estrategia de evasión. Y eso pasa también en la familia. A veces no hablamos nada. Estamos todos viendo la tele y nos vemos tan poquito. Tomamos 11, serán dos horas que estamos juntos. Tienes toda la razón. Uno se relaciona más en la pega, digamos. Y las invertimos justamente desde la evasión. Evitémonos. Entonces, es volver a encontrarnos. Es volver a dejar estos elementos distractores de lado. No solamente quedarnos con la dopamina de la recompensa por las pantallas, sino que en verdad poder relacionarnos de una manera mucho más amorosa. Y aquí también poder conocer el estilo comunicacional del otro. El mío no es el único. Por ejemplo, imaginemos que yo soy más auditiva. Y yo puedo estar, Jaime, si te invito a mi casa, puedo estar pelando tomate. Y mientras te escucho. Y yo no tengo problema. Pero capaz que si yo hago eso contigo y tú eres visual, tú te perdiste. Porque tú estás en la tele tratando de hablarme. Claro. Entonces, tenemos que coincidir en nuestro sistema representacional. Ver al otro. Mariela, se nos acabó el tiempo. Sí. Estoy feliz de haberte conocido, pero no nos conocíamos para que usted sepa. No, primera vez. Primera vez que nos vemos. Por favor, danos los datos de Renuevo Psicología. Cuente todo. Redes sociales, dónde están ahí, concreto, con dirección y todo. Para ir a la Mariela. Sí, perfecto. Muchas gracias. Estamos en el Metro Pedro de Valdivia, en Providencia, ahí en La Concepción. En el piso 12. Y nuestra página web es www.renuevopsicología.cl. También nos puede pillar en todas las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que se llama Renuevo Psicología. El Instagram de Renuevo Psicología. Hasta un TikTok. Donde hay mucho contenido. No hay baile. Hay tips psicológicos. Qué bueno que lo aclaraste. Hay tips psicológicos que te pueden ayudar si quieres saber más. Ya lo saben entonces, psicóloga Mariela Orellana. Una médica de la salud mental. A mí me gusta relevar que son profesionales de la salud. La gente se le olvida eso. Mariela, un millón de gracias. Que le vaya muy bien. La próxima vez probablemente estés con la Carla, pero de verdad ha sido un placer. Un gusto para mí. Nos vamos a estar viendo. Y...